El comercio en España se prepara para celebrar el Viernes Negro a finales de noviembre. Ocho de cada diez empresas se sumarán a esta jornada de descuentos que se inspira en el famoso Black Friday de Estados Unidos, un día que debe su nombre a que las cuentas pasan de números rojos a ganancias. Hasta hace cinco años la fecha no decía nada ni a comerciantes ni a consumidores españoles, pero en un momento marcado por la crisis, algunos grandes grupos de distribución empezaron a importar esta tradición para animar al consumo. Pronto se sumaron a los grandes, los pequeños comerciantes, hipermercados, líneas aéreas, hoteles y hasta entidades financieras. Según las agrupaciones de comerciantes, el Viernes Negro ha conseguido una rápida aceptación en España, por un lado porque recupera el efecto reclamo que tenían ante las rebajas cuando se hacían solo dos veces al año. A partir de 2012, su liberalización ha traído cierta confusión en el consumidor, que ya no sabe en qué momento va a encontrar los mejores descuentos. El Viernes Negro, por contra, limita el periodo a unas cuantas jornadas, lo que da seguridad al consumidor. Por otro lado, dicen los expertos, los compradores de hoy se mueven en un entorno digital y global, por lo que son más sensibles a las tendencias de consumo en otros países. En esta ocasión, según la Asociación Española de la Economía Digital, el Black Friday generará compras a través de Internet por más de 1.200 millones de euros, algo más del 5% del valor que moverá el comercio electrónico en todo el año.